Hola, hola príncipes y princesas, gracias por estar aquí en un videíto más en el canal Prince Yoji. Hoy te traigo un recorrido por Prichos de Walmart Portal San Ángel. Encontramos ya las nuevas colecciones que son 10 de mayo y también una nueva que se llama Nueva York. De las dos encontré gran variedad, las vamos viendo intercaladas porque así estaban como en los anaqueles, no tenían todo de un solo lado las colecciones. Entonces vamos viendo que aquí hay gran variedad de vasitos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Esta colección está muy surtida porque encontré muchas cosas para la cocina como cortadores, vasos, platos, ralladores. Y también trae muchas cositas de papelería como los clips, sobres, cuadernos. Este difusor se me hace muy bonito como flecha de corazón. Está muy bonito el color de esta colección como un verde agua. Este llaverito se me hizo muy muy bonito. Recuerda que si te gusta el contenido te invito a suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ningún video del canal. Están los stickers. Estas pinzas de madera traen la decoración como con un cartoncito muy grueso. La guía decorativa trae estos modelitos de cartoncito. La pluma trae su glitter adentro. ¡Suscríbete! 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 Varios modelitos de libretas. Música De esta colección ya encontramos También las cosmetiqueras, los tarjeteros, carteritas, muchas cajitas para regalar Música De estos alajeros encontré varios modelos Música 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 Esta colección también trae libretas y varios modelos Música 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 ¡Suscríbete al canal! de regalos no pueden faltar varios modelos también y tamaños el despachador de gel están muy bonitos hay varios modelos vean las de florecitas encontramos también las tarjetas para regalar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! También encontramos los clips, los pines, gomitas, sacapuntas platicame en los comentarios que te va gustando de estas colecciones ¡Suscríbete al canal! 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 Estos aretitos se me hicieron muy lindos con la estatua ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!